Lleve, lleve, lleve su humo, venga, lleve su humo, adora el pelo, que quiere, humo amarillo, humo blanco, humo negro azul, o tirado a paiva, que quiere usted, cuénteme, cuento humo, ay, estoy en el aire, no me dicen nada, pues, bienvenidos a momentos deportivos, jeje, hoy me pusieron a mí a hablar, y, porque ya, está todo listo, para saber, qué pasará en la decimocuarta fecha, así que si te gusta este video, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, y por supuesto, sé cómo es Lolando, Lolando, nos ayuda, cada mes, y cuándo, con su contribución mensual, en miembros del canal, no voy a estar nada, aquí lo llevo, así que, vamos a ver en este momento, cómo quedan los resultados, de la fecha número 15, perdón, 13, miren, ya, pues, me tienen improvisando a mí, pues, qué puedo hacer, pues, de una vez, vamos, a ver, listo, son los resultados, miren ustedes ahí, ahí están todos los resultados, sí, viernes, niños de octubre, Manta, 2 a 0, Pobrencia Católica, 0 a 3, Independiente 3, Guayaquil 0, Monsurrón, Emelec, Emelec ganó 2 a 1, Domingo, Aucas, 12, por Dios, Cuenca, 0, Delfín 1, Liguito 1, Barcelona 4, Olmeo 0, y mañana, va a estar mi amigo ahí, Macará Técnico, 19 horas, la tabla de posiciones, yo estoy en todas, pues, yo estoy rápido, pues, no como el otro, pues, la tabla de posiciones, ahí está la tabla de posiciones, los tres primeros siguen peleando, Emelec, Barcelona, Independiente, habla aquí el humo, avísame, ¿qué quieres? ¿Humo, Blue Azul, o Blue Esquiro Paiva? Dime nomás, yo te tengo aquí el humo, me visas, me visas, así que ahí están los tres, ya los de ustedes más, pueden ver todos los resultados, pero Emelec, sigue peleando con la opción número 1, Barcelona con la opción número 2, Independiente con la opción número 6, a lo otro tengo sentado ya, déjalo ahí, así que así están, las posiciones de la Liga Pro, 20-21, ahora vámonos con los siguientes, patillos, ahí están los siguientes patillos, bienes, Olmeo Marta, 19 horas, sábado, Delfín, 9 de octubre, 14 horas, Guadalquín City, mucho runa, 16 horas 30, Deportivo, Cuenta Técnico, 19 horas, Domingo, Macallá, Aucas, 14 horas, Liga de Quinto, Orense, 16 horas 30, y estos dos partidos en simultáneo, Católica, Barcelona, 19 horas, y Emelec Independiente, 19 horas, ustedes elijan, ustedes elijan, que partido ver, pero estos, salen en simultáneo aquí, ya saben, aquí salen, y por supuesto, vamos viendo, las proyecciones, ahí están las proyecciones, Miren, la próxima fecha, si será algo inesperado, sale ganador, ya parezco, estadounidense, mi ser, ganador, así dicen, pero bueno, si Emelec gana, gana la etapa, si Emelec gana, gana la etapa, porque ni siquiera el clásico, empatándonos, no pasa nada, hasta te puedes perder, y si le ganas al Manta ya, más clasificado, si Emelec Independiente gana, este puede ganar la etapa, pero también depende, lo que pase de este partido, si Bacheloña, gana a la católica, allá arriba, puede ganar la etapa, pero tiene que esperar, que estos dos empaten, que Emelec Independiente, sea un empate, y si gana Bacheloña arriba, gana la etapa, gana la etapa, entonces, la fecha 14, puede definir todo, la fecha 14, puede definir todo, así que señores, ustedes aquí en los comentarios, digan que puede pasar, si, y Bustos, ponen ese equipo a jugar, que te jugó mejor que el titular, pues, tocó mejor, pues, si es posible, ese mismo equipo, mándalo contra el Santos, ese mismo equipo, mándalo contra el Santos, aunque te goles, no importa, dale ritmo a esos jugadores, porque los necesitas, y nada, si, porque estén banqueados ahí, y no tengan ritmo, por eso, por eso, ese mismo Barcelona, a veces, como que tenía esas expresiciones, pero tocó mejor, por el falta de ritmo, pon esos jugadores, y si tú quieres, ya, pon los titulares, el día, miércoles, pero mándalos allí, va, a ver qué pasa, así, así que, ya saben, señores, ya saben, por eso, los que tuvieron la transmisión, se sorprendieron, porque hablen, más bien de Barcelona, claro, pues, toca mejor, pues, toca mejor, pues, y no se encierra, ah, pero depende de ti, gustos, si esos que sigan, encerrados, y pelotazos, depende de ti, gustos, porque ahí, me demuestro, que si puedes jugar, es que cuando te conviene, te encierras, nada más, señores, ya saben, señores, déjenme quitar esto, si te gustó el video, porque oí, esto yo, suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones, y por supuesto, si es como llorando, que llorando, van cuatro meses, que van, aportando canal, aportando canal, y seguimos creciendo, ya estamos cerquita, de los 3,300, estamos atentos, pero si, hay que seguir creciendo, y los invitamos, para los próximos partidos, que vamos a transmitir aquí, momentos deportivos de ser, y mañana trataremos de hacer, si, una, un envío, así que, este es un servidor, si, el placero, así que, tú ahí están, tú ahí están, muchachito, hoy, ya estoy aquí, venga, venga, lleve, 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 cuando quiere, humo amarillo, humo azul, o humo tipo faiba, cuando quiere, la visa, venga, venga, nos vemos, yo voy a seguir vendiendo, chao, nos vemos, venga, 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 ya sabe, tu capital자�zonas, que, venga, tenemos, venga, venga, vasca, te, venga,